Mi vida no volvió a ser igual Hasta ahora todo iba normal Me tropecé con mi debilidad Mis doni la voy a nombrar Ella no es como cualquiera Yo veo luces en sus ojos Sabe ponerme sobre la tierra Porque si subo de a poco salto estamos en rojo Mis doni viene y va Desaparece fugaz Me tiene la oscuridad Mientras empiezo a tantear Te puedes acercar, leer, ver, no tocar Un día no volvió a ser igual Hasta ahora todo iba normal Me tropecé con mi debilidad Mis doni la voy a nombrar Desde entonces ella ha sido Una estrella en un pedestal Esto parece un castigo Una diosa de que no le puedo rezar Y sin querer Y sin querer ella lastima Coge una salida Sin mirar No temas a los dolores Si te borran tus colores Si te borran tus colores Pinta una vida nueva Ve y sacarle la vuelta O a llorar Mi sonido Mi sonido viene y va Desaparece fugaz Me tiene la oscuridad Mientras empiezo a tantear Mi sonido viene y va Desaparece fugaz Me tiene la oscuridad Mientras empiezo a tantear Te puedes acercar, leer, ver, no tocar